Recientemente Twice realizó un concierto en Osaka en el Estadio Yanmar debido a su gira Ready to Be. Las chicas se tomaron una foto donde lucían faldas cortas y largas, así como blusas con tirantes, sin embargo el atuendo de Chonghyun se volvió el tema de conversación en un foro coreano, donde mencionaban que de seguro el coordinador de vestuario pasó por muchos problemas para poder vestirla, donde los comentaristas mencionaron que la idol no usó esa ropa después de la presentación, sino que usó esa ropa durante el concierto, pareciendo que se vistió como si hubiera venido a apoyar el concierto y no para dar un show y que no deberían de poner excusas, ya que la visten así porque no puede controlar su cuerpo. Aunque otros pensaron que los comentarios son extraños, ya que no es que tenga que vestirse con ropa reveladora, pero debido a que las formas de sus cuerpos son diferentes, es difícil para ella vestirse de acuerdo al mismo concepto que las otras miembros. Asimismo que los coordinadores de vestuario solo están haciendo su trabajo y que las personas que las critican deberían salir a tomar el sol y dejar de criticar, ya que a los fans no les importa en absoluto cómo vaya vestida.